Nueva cena como ya era costumbre el año pasado y en el transcurso de este año que ya hemos empezado nuevamente, el segundo viernes de cada mes, ya por costumbre, ya oficializado, cena Amigos del Poli. Consiste, digamos, en que cada integrante del poli o hincha del poli que tenga su barrio y come los viernes sus asados con amigos en distintos lugares, bueno, que nos convocamos todos acá y de paso le damos una ayuda a la subcomisión de fútbol que es la organizadora de esta cena. También va a haber, digamos, cantantes, o sea, lo vamos a hacer un tipo peña muy amena, muy familiar, muy de amigo, como se llama. ¿El valor de la tarjeta, Marcelo? Es 90 pesos sin bebidas. ¿Para las reservas o la adquisición? Tienen que venir acá a portería o los veteranos, los integrantes de la subcomisión de fútbol, bueno, en Facebook está puesto, o sea, en el medio informativo ha sido masivo también. Bueno, esta cena se va a hacer aquí en la sede del Poli Deportivo. En nuestra sede, sí, sí, en la sede, ahí hacemos después una pequeña peña y, bueno, hasta que los cantores se cansen y hasta que nos dé el permiso municipal y el permiso de las esposas, sobre todo. Bueno, Marcelo, el Poli Deportivo en este año 2014, bueno, ha vivido particularmente un año muy especial, arrancando allá por fines del 2013, bueno, lo que sucedió con el tema del tornado, que todavía se ven algunas consecuencias dentro del club, pero también en lo que se refiere a deporte futbolísticamente, un año muy particular, felices con el tema de la reserva en el fútbol. Sí, hemos llegado a una instancia final después de 21 años, no solamente la reserva hemos tenido el grato momento, sino también las inferiores, hemos tenido en la cuarta, ha salido primero, no ha clasificado por un sistema de clasificación que tuvo raro la liga este año, que clasificaba uno solo por zona, pero en definitiva todas las divisiones han estado muy bien posicionadas, y bueno, en la reserva ahora tenemos la vuelta después de haber ganado 1-0 a Independiente de Oliva, a Llenoliva, jugaron muy bien los chicos, pusieron muchas ganas, y bueno, esperamos que... Falte un pasito, un solo pasito para salir campeón. Bueno, contanos un poco cómo fue el desarrollo del partido, sabemos que, bueno, ganaron, lo acabas de decir que jugaron muy bien, bueno, ¿cuál fue la respuesta del público, los simpatizantes que fueron a la entrada del Poli Deportivo? Y fue bastante gente, a pesar de que está lejos, que hubo que ir por una ruta alternativa, una parte de tierra, otra parte de asfalto que había en el cruce por no poder ir por Pilar, pero sí, hubo bastante gente, esperamos que este domingo, masivamente se vuelque todo Villa Rosario a ver a la reserva campeón. Pero este evento va a comenzar a partir de qué hora, qué costo va a tener la entrada? El partido comienza a las 15 horas, se juegan 40 minutos cada tiempo, y el costo de la entrada es de 30 pesos. Bueno, está montado también un operativo de seguridad también por el tema de resguardar la integridad de cada uno de los jugadores y también del público, ¿no?, que va a estar presente. Sí, sí, como es costumbre, siempre los partidos reserva y primera, sobre todo las instancias finales, en la cancha ya está previsto por reglamentación de la liga, que tiene que tener un pulmón en el cual se separan dos hinchadas. De todas formas, nosotros siempre hacemos entrar por una sola entrada, separamos después la gente visitante de la local y cuando termine el partido, hay dos portones de egreso de la visitante y otro de la local. Bueno, en el caso de empatar, ya directamente es campeón la reserva. Sí, es campeón el gol. En el caso de perder, bueno, hipotéticamente no se va a dar, pero bueno, hipotéticamente vamos a dar todas las posibilidades, va a un tercer partido, cualquier sea el resultado. Cancha neutral. Cancha neutral, sí.